El Valle es en voz, en lo profundo de tu raíz, el Valle es en voz, por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca, abrí los ojos y grisá con alegría, el Valle es en voz. Durante el 2017 el gobierno departamental a través del Departamento Administrativo de Planeación ha aprobado en proyectos de inversión aproximadamente 60 mil millones de pesos con los OCAD municipales a 26 municipios del Valle del Cauca. Este año a la fecha hemos alcanzado una aprobación en los OCAD municipales de aproximadamente 60 mil millones de pesos de los cuales se han beneficiado 26 municipios del Valle del Cauca. La inversión de estos recursos aprobados por el gobierno departamental se ejecutará de acuerdo a los proyectos en cada municipio como se está haciendo en Buenaventura. Uno de los propósitos es que Buenaventura realmente pueda construir todo lo que es el acueducto y alcantarillado y que la población tenga acceso a este mínimo vital que es el agua. El alcalde de Trujillo, Gustavo Alonso González, expresó que su municipio ha tenido todo el respaldo técnico en materia de planeación por parte del gobierno departamental. Gracias a ese respaldo y a ese apoyo técnico que hemos tenido, logramos que el municipio en el 2016 nos certificáramos de nuevo. El Valle del Cauca cuenta con cuatro subregiones donde se presta asesoría, asistencia técnica y evaluación para la gestión pública en las entidades territoriales. Para el sorteo de este miércoles 18 de octubre, fecha en que la Lotería del Valle inicia su novedoso plan de premios por 10 mil 700 millones de pesos, salió a la venta el billete único por los mismos 12 mil pesos a que están acostumbrados los fieles compradores. Es decir, que para este sorteo la del Valle no podrá adquirirse con fracciones. Bueno, queremos invitarlos a que sigan comprando la Lotería del Valle. El próximo 18 de octubre venimos con un billete unifraccional. Es una edición especial, viene con raspa, con más oportunidades de ganar. Esta edición especial del billete hace parte del posicionamiento de la marca de la del Valle, que además incluye para esta semana y la próxima el raspa y gana, con novedosos premios adicionales como viajes y bonos en efectivo. Que aumentamos nuestro premio mayor, vamos en 4 mil millones de pesos y más oportunidades de ganar, 57 oportunidades de ganar entre el premio mayor y los premios secos. Para posicionar el nuevo plan de premios y la nueva presentación del billete, que a partir de la próxima semana solo contará con tres fracciones, las directivas de la Lotería se trasladaron a varios puntos de la ciudad, dando a conocer a la ciudadanía este producto insignia de los vallecaucanos. Todo está listo para este 28 y 29 de octubre, cuando la gobernación del valle realizará memorias y paisajes del paraíso, evento central dentro de la conmemoración de los 150 años de la obra María y la declaratoria del 2017 como el año Jorge Isaacs, que tendrá como epicentro la Hacienda del Paraíso. Vamos a tener murales para que ellos puedan desarrollar una frase de amor a María, estampas teatrales de Bellas Artes, en fin, una gran cantidad de actividades alrededor de la familia y que están obviamente sustentadas en esta obra maravillosa. La imprenta departamental Bellas Artes, la biblioteca departamental, se han unido a esta programación dedicada a la familia. Vamos a tener un evento de cierre fantástico el sábado 28 de octubre, a las 7 de la noche, el ballet María con incol ballet del coreógrafo Braquet, con dirección artística del maestro Galguera. Vamos a recrear las cocinas de los cuatro municipios de la zona de influencia del paraíso. A los amantes de la jardinería del INCIVA les dictará un taller sobre cultivo de rosas. Un conversatorio con los cinco ganadores del concurso Autores Vallecaucanos en la modalidad crónica, Crónicas del Paraíso, títeres con temática del amor para los niños, conciertos en formato pequeño en la hacienda. La Gobernación del Valle busca de esta manera animar a los vallecaucanos para que disfruten de una vasta programación en la conmemoración de la vida y obra de Jorge Isaacs, autor emblemático del departamento, y convertir la hacienda del paraíso en referente cultural. La hacienda del paraíso será el epicentro para el lanzamiento de la segunda versión de la pasarela de la inclusión. Modelos no convencionales demostrarán al mundo que la belleza y la moda también son incluyentes. Los esperamos este 19 de octubre a las 3 y 30 de la tarde en la hacienda del paraíso Cerrito Valle. El Valle es el Móz El Valle es el Móz Por eso si quieres encontrar al Valle del Cauca Abre los ojos y grita con alegría El Valle es el Móz El Valle es el Móz El Valle es el Móz